Todos sabemos que la Play Store tiene más porquería dentro que Holder, pero como en todo hay excepciones y hoy vamos a hablar de esas. Unos juegos que realmente valen la pena y están para celulares Android y capaz para Apple también, no sé. Si tenés un iPhone mejor vendelo y te compras una nave espacial, una provincia y hasta un chileno que sabe español. Cuestión, los títulos que te voy a nombrar ahora no son los típicos para jugar 10 minutos mientras estás cagando o una hora mientras cagás, si es que sos Ibai. Estos son experiencias completas que dan para viciar horas y no de manera casual. Empezamos. Ah, pero antes de aclarar que obviamente son todos gratis, entre mil comillas. Podés elegir si pagar o no y claramente vas a elegir no pagar, como cuando tenés un hijo deforme y te lo secuestran. Little Inferno va de quemar cosas, de principio a fin como en el recital de callejeros, algo que parece bastante aburrido pero que esconde una historia muy interesante detrás. Redcon, un Tower Defense como plantas vs zombies, pero en vez de plantas, metralletas. Vas a poder infiltrarte y espiar como hacen los curas en los baños de Disney. Mucha personalización entre armas e ítems, con el modo pausa vas a poder mandar a tus subordinados a que arreglen las armas y otra cantidad de mecánicas interesantísimas. Cookie Smooth Die. Con la primera impresión vas a pensar que es el típico jueguito de la Play Store que lo juegas 5 minutos y lo borrás, pero no. Sabe mezclar muy bien la acción con las pausas para dar un videojuego realmente divertido. Los diseños de niveles están bien hechos, son verticales y suponen un desafío. En cuanto a controles muy similares a los de My Friend Pedro, no sé si lo jugaste. Manejas al personaje deslizando el dedo en la pantalla y mientras lo deslizás, se ralentiza el tiempo como el cerebro de una mina cuando tiene que ir a más de 80 en una ruta. La historia va de que tenés que matar a unas galletitas mutantes que quieren dominar el mundo. Bien falopa como me encanta. Estéticamente queda bien y es de los mejores juegos de acción plataformeros que hay en Android. Pocket Mortis. ¿Viste los clásicos juegos de Pokémon? Eso en los que tenías 50 bichos y solamente terminabas viendo a 5, como hacen las feministas. Lo mismo, pero en vez de Pokémones, son Mortis. Va obviamente de peleas por turnos. La gracia está en la variedad de Mortis que hay, desde uno normalito a la deformidad más grande que se te pueda ocurrir. Aunque eso sí, para disfrutarlo, te tienen que gustar los combates por turnos, si no te va a parecer muy tedioso. Very Little Nightmares. Aventura tétrica con puzles y sigilo. Dicen que da miedo, pero a mí no me asustó nunca. Y no por hacerme canchero, yo soy el tipo más cagón de la historia. La palabra no es miedo. Me generó una intranquilidad constante, como cuando tenés un hijo y va a la casa de un amigo marrón. Supongo que busca transmitir más suspenso que miedo. El apartado gráfico está muy pulido. Acertaron perfectamente en el estilo artístico. Los escenarios en 2D transmiten lo que tienen que transmitir. En cuanto a la jugabilidad, como dije, son puzles más que nada y cada tanto esconderse de algún bicho feo. Albion Online, uno de los mejores MMO actuales y se puede jugar en Android. Sacando el chiste del MMO no lineal, está realmente bueno. Le metí unas 100 horas y eso que no soy mucho de los MMO. La personalización es gigante. Podés usar doble espadas, agachas, montar un caballo, un elefante y hasta un mono si sos VR y te querés reproducir. El mapa tiene distintas zonas que van escalando en dificultad. Las primeras 2 o 3 son fáciles y la cuarta no. En la zona roja, y no me refiero a Palermo, te van a gankear a cada rato, por lo que si no estás metido en un clan, no vas a poder entrar ahí. También tiene otro modo de juego que es tipo un League of Legends. Está bueno, pero a la desarrolladora no le da ni 5 de pelota. Lo que recomiendo más que nada es la experiencia de farmear haciendo dungeons para tener a tu personaje bien equipado. Y hablando de las mazmorras, están muy buenas. Tienen un buen diseño de niveles y jefes tan variados como desafiantes. Super Meat Boy Forever. Un juego más complicado que encontrarte un bolita con el secundario completo. La dificultad es muy alta y bastante injusta, pero de eso va el juego. Si te quejas, andá a jugar al Minecraft. Cuando descargas Super Meat Boy ya sabés dónde te metés y el riesgo que corres de terminar mal. Como las minas cuando van por la calle con una falda. En resumen, es un plataformero runner con colores muy vivos y una estética simple pero atrapante. También es bastante frenético y tiene una duración ideal. 10 horas para completarlo. Ni mucho ni poco. Reaper, un plataformero con mucha acción y obstáculos en pantalla a los Hollow Knight. Vas a enfrentarte a distintos enemigos, algunos fáciles y otros más duros que la verga de Marley cuando se entera que es 2010. Parece bastante trucho cuando ves un gameplay, pero es todo lo contrario. Se disfruta y aunque no parezca, te transmite el frenetismo de los combates. Gris, un plataformero más triste que tener ganas de ponerla y ser peruano. Tiene una historia muy filosófica y un arte bastante bonito. La trama se va contando exclusivamente por el gameplay, sin ninguna línea de diálogo. Los colores representan la felicidad y el blanco y negro la tristeza. En base a eso vas entendiendo la historia. Timbleweed Park, o como carajo se pronuncie. Una aventura gráfica que se inspira mucho en Monkey Island. Y se inspira bien, a tal punto que es imprescindible para los fans de esa saga. Una experiencia divertida que hace casi todo perfecto. El apartado gráfico es pixel art y está muy bien hecho. Kart Rider Drift, el Mario Kart para Android. Y sí, ya sé que hay literalmente un Mario Kart en Android, pero es malísimo y tiene más micropagos que el Sula. Kart Rider es igual de divertido que la IP de Nintendo. ¿Qué decir del gameplay? Son carreras en las que siempre vas a terminar puteando a medio mundo porque te tiraron alguna verga lo último que te hizo pasar de estar primero a décimo quinto. Fuera de eso, gráficamente está bien y jugablemente aún mejor. Los controles son satisfactorios, como el pete de una desportillada y el menú lo mismo. Terminamos, si les gustó el video pueden darle me gusta, suscribirse y comentar. Ah, y dejo los links en la descripción. Nos vemos.